Y llegando inmediatamente a la Casa Museo de Pablo Escobar, señores, aquí en El Poblado, en Medellín, nos encontramos con Jairo. Nosotros acá, desde esta Casa Museo de Pablo Escobar, se ha querido mostrar la historia de Pablo Escobar, pero de un punto de vista como más humano, como más familiar, como lo que la familia vivió a su lado mientras estaba viviendo y Pablo operando dentro de lo que fue este tiempo que duró el cártel de Medellín, que comenzó en el 72 y terminó en el 93 con su muerte. Por eso acá se tienen dos tipos de planes o de productos que nosotros ofrecemos. El primero es el que se conoce como el tour oficial, que incluye una visita tanto interna a los espacios del patio donde mi jefe Nicolás Escobar, su sobrino mayor, ha dispuesto las cosas. Que fue el creador realmente. ¿Qué se han podido poner allá? Muy bien. Y una visita externa. Correcto. A cuatro puntos bien icónicos de la historia de Pablo allí en la ciudad. Muy bien. Entonces... ¿Cuáles son los cuatro puntos? El primero es la Virgen de la Rosa Mística, quien para Medellín en un punto de esta historia representó la Virgen de los Sicarios. Sí, señor. Y al que Pablo, por esa condición de tal religiosidad, que también lo acompañaba, siempre iba a rezar antes de hacer cualquier transacción. Sí, señor. Correcto. El segundo punto es donde estaba el edificio. Muy bien. Ese edificio fue demolido hace aproximadamente dos años por el alcalde del momento, Federico Gutiérrez. Bien. ¿Y el tercero? El tercero sería una vista panorámica de dos casas caletas que tenía Pablo cerca de allí y que precisamente él utilizaba con esos fines. Correcto. Con el fin de estar cerca de la familia y siempre estar comunicado, pero nunca con la familia, porque ese era un otro problema, el que no podía estar con ellos. ¿Y el cuarto? El cuarto sería otra vista panorámica de una casa que se llama Monte Casino, que le perteneció a los hermanos Castaño, que en ese momento representaban el movimiento paramilitar aquí en Colombia. Y que conformaron un grupo para cazar a Pablo a partir del 89, que se llamó Los Pepes y ya por último, la última parada, esa sí es física, allí se llega al cementerio Montesacro donde está enterrado Pablo y muchos de sus familiares. Perfecto. También se conoce la tumba de Gustavo Gaviria y la de Griselda Blanco. Muy bien, correcto. ¿Cuánto vale el primer tour, que es el interno, y cuánto vale el segundo? Este tour completo del que te hablo tiene un valor, como le digo, que depende del vehículo en el que se va. Correcto. En una minivan tiene un valor de 150 mil pesos por persona, más un seguro turístico. Correcto. Y el tour en una camioneta blindada del momento en el que Pablo estaba en operaciones de narcotráfico, que es una Toyota que se ofrece entonces 200 mil. 200 mil. Sí, el tour interno solamente tiene un costo de 90 mil pesos y una duración aproximada de una hora. Muy bien, correcto. Entonces, señores, ya saben, cuando ustedes vengan, ustedes van a escoger cuál de los dos tours van a hacer o hacen los dos. Aquí están las ruanitas, señores. Vean, la ruana, un millón de pesos del patrón. Pero muy linda la ruana, ¿ah? Y acá tenemos también, para el frío. Uy, no tiene el precio, pero todo, todo lo de aquí es del patrón. Vengan con tiempo y vengan con plata, señores. Y muchos, pero muchos souvenirs, señores. Aquí está. 100 mil pesitos el vaso. El termo. 120 mil pesitos. Las gorras, señores. Aquí está. Si quieres una gorra del patrón. Y todo gira en torno a esto. A los llaveros. Aquí están, de Pablo Escobar. Si te quieres llevar uno, bueno, recuerdo que te vas llevando tus llaveros. El café. Coca Café. Sí, señor. 40 mil pesos esta bolsita. También para que lo tengan en cuenta. Y aquí está, de este ladito. También tenemos 50 mil pesitos. ¿Esto qué es? Disculpa. Ese es café. Ah, café también. Vea, hay otro café. ¿Y por qué este negro y este blanco? Porque eso es café de San Marzo. Y el de arriba es una combinación. Muy bien, correcto. Bueno, ya saben, tienen su café aquí de este ladito. ¿Ok? Y aquí están las velas. Vea, el que le quiera colocar. Escobar Gaviria. Diciembre del 49 al 93. Y aquí tenemos muchos recuerdos, muchos souvenirs. Ya saben, vénganse con calmita. Para que tengan la oportunidad también de ver todos los souvenirs. Vea, cuadernos del patrón, bolígrafos, lapiceros para la oficina. Uy, de verdad que sí. Muchas cosas súper interesantes. Todo es el tema de Pablo Escobar. Bueno, aquí tienen para su bar, 650 mil pesos. Del patrón también. El carriel, aquí está, 450 mil. El carriel paisa. Bueno, todo lo de Pablo, compadre. Mire, las cartas del patrón, 200 mil pesos. Aquí están las copas, a 55 mil pesos. Cervezas. Y acá de este lado, miren, qué lindo. Este no tiene precio. Ese va a un millón igual. Ok, perfecto. Bueno, señores, vean, aquí tiene para que lo coloquen un millón de pesos también el patrón. ¿Qué tienen para que escojan de todos? ¡No! ¡No! ¡Gracias! Para acompañarnos y mostrarnos un poco más el tema del museo Tenemos al compañero Víctor Víctor, ¿con qué vamos a arrancar hermano? Cuéntame Amigos, miren, este libro de acá es muy especial Este libro ustedes no lo van a encontrar en ningún otro lado que no sea acá Este es el primer libro y único libro que Pablo Escobar escribió cuando él estaba en la cárcel En este libro él explica cómo la hoja de coca fue ingresada por primera vez acá al país Cómo la procesaban y cómo la enviaban al resto de países Perfecto, ¿y vale? Este vale dos millones de pesos, ¿por qué? Es el segundo libro en el mundo que tiene la firma de la hermana de Pablo Escobar, Gloria Escobar Sí, señor Hermana preferida de Pablo Escobar Y de Nicolás Escobar, sobrino mayor de Pablo Escobar Perfecto, veo que hay mucha literatura, muchos recuerdos realmente, muchos souvenirs Y ya sabes, tú tienes para escoger Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar? Entonces, amigo, mira, tú acá vas a decir una palabra secreta para que la puerta se nos abra Correcto Entonces, tú más o menos vas a... ¿Has visto las series de Pablo? Sí, sí, algunas ¿Qué es lo que él más decía en las series? Plata, globo Con decir la palabra mágica se abre la puerta que nos ingresa al museo de Pablo Escobar Amigos, este cuarto de acá es donde Pablo Escobar escondía todo su dinero Sí, señor Acá este cuarto era repleto de dinero Guau Billetes de 100 dólares y de 50 dólares No había billetes de menos valor Ya que era... Pero aquí que había muchos millones Millonadas Millonadas de millonadas Y Pablo, él al principio contaba el dinero Pero ya no lo se hizo muy difícil Él, hasta las máquinas que contaban el dinero, pues se le dañaba ¿Cómo le parece? Entonces, él decidió pesar el dinero Correcto Bueno, señores, vean lo grande que es el cuarto Y estaba lleno totalmente de dinero Imagínense cuántos millones no cabrían aquí Muy bien Y si él tenía que escapar de la policía o de sus enemigos Él empezaba por acá, por esta puerta de acá Él tenía un túnel secreto Que el túnel está atrás Correcto Muy bien El túnel se lo selló por seguridad ahora Pero ese túnel tenía 10 de profundidad Y salía dos cuadros de acá Interconectaba a otra casa cadera Muy bien, correcto Acá tú vas a poder ver las secuencias de que Pablo Escobar Más o menos nació a la que teníamos alrededor de meses, casi un año Hasta ya una de sus últimas fotos Toda la historia de Pablo Desde niño Hasta las últimas fotos, señores Esta puerta siempre estuvo acá Pablo, él ingresaba por el mismo sistema que tú utilizaste ahorita para ingresar Para ver cómo estaba su dinero Perfecto Y si tenía que salir, él nunca salía por la misma puerta Salía por puertas secretas En este caso, esta de acá Esta puerta tiene un blindaje que viene entre 5 y 6 Muy bien Ahora vamos a pasar a la parte de afuera Todo lo que ustedes van a ver Perteneció a Pablo Escobar Acá no hay réplicas Acá no hay copias de absolutamente nada Perfecto Gracias Bienvenido Muy bien Wow, señores Vean Son muchos turistas Muchos turistas Esta avioneta de acá es la avioneta que Pablo Escobar Su primera avioneta Pero a él le dijeron que era muy pequeña Entonces él decidió conservarla como un trofeo Y esta de acá es la que estaba en su hacienda Nápoles Muy bien Y ahora la tenemos acá Mira, acá es un dibujo en representación de los lagos Que Pablo Escobar construyó en su hacienda Nápoles Él construyó un alrededor de 16 lagos La hacienda Nápoles era tan grande Que él allá no tenía un zoológico Tenía un safari Él construyó Él compró más de 200 especies de animales africanos allá Para tenerlos en totalmente libertad Amigos, acá ustedes ven el primer auto de carreras de Pablo Escobar Este fue el primero Y ustedes acá van a ver otros autos de carreras que él también tuvo El auto clásico que ustedes ven acá perteneció al Capón Este que está aquí El que está ahí Wow, señores, bueno Ese sí, se destruyó totalmente No se destruyó, desapareció Cuando la hacienda Nápoles fue ya incautada por el gobierno El auto desapareció Bueno, ¿cómo les parece? ¿Qué más vemos aquí? Acá podemos ver otro de los autos blindados de Pablo Escobar Este auto de acá tiene un nivel de blindaje 7 ¿De qué año es este? Este es del 84-85 Muy bien Este de acá era su piano, le gustaba mucho la música A él le gustaba mucho leer y Pablo Escobar llegó a hablar un alrededor de 7 idiomas Wow, qué hombre tan inteligente, ¿no? Muy inteligente Esta de acá es una alambreta italiana utilizada por Pablo y Gustavo, su primo hermano Para robar bancos cuando eran jóvenes Wow Y a él le gustaba mucho tenerla de dos colores distintos, ¿por qué? Porque él así podía evadir la policía O a su vez, cuando denunciaban que una moto roja, si ustedes la ven de acá, una moto roja robó el banco Pero la policía tal vez veía una moto negra Negra de un lado Y roja del otro lado, qué increíble Acá vamos a ver varias pertenencias de Pablo Este de acá era un búnker canadiense Esta es una de las avionetas que, bueno, no había tantas pistas de aterrizaje Entonces él decía que aterricen en la selva y abandonen ahí la avioneta Muy bien, ¿la señora quién es? Ella es la prima de alias Arete Uno de los hombres de Pablo Escobar Perfecto ¿Llantas? Las llantas de avión son en representación de cómo Pablo Escobar mandaba sus cargamentos a los Estados Unidos Para Griselda Blanco Y aquí todo esto le metían droga Exacto Y así se iba Este de acá es el basurero municipal de acá de Medellín Bueno, era Pablo Escobar Sacó todo esto porque esta gente vivía acá en casas como estas Y construyó este barrio de acá Construyó un alrededor de 6 mil casas Las cuales puso escuelas, iglesias Y todas las casas tenían agua potable Electricidad Ese barrio todavía está aquí Todavía existe Ajá Y todavía se llama Pablo Escobar Se llama Barrio Pablo Escobar Barrio Pablo Escobar Desde un inicio se llamó así Él no quería que tenga ese nombre Pero la gente por cariño y respeto a él Lo pusieron Pablo Escobar ¿Cómo les parece? Bueno Las canchas de fútbol que también construyó Este de acá es un mueble caleta Que era utilizado para esconder dinero o documentos Entonces esto de acá se cierra totalmente Y bueno pues quedaba un mueble común y corriente Aquí cierra Vea Mueble caleta Aprendan señores Aprendan Sí señor Muchas gracias Él es Nicolás Él se fue a vivir a Suiza Por un alrededor de 5 años Y estudió allá también Él estudió el idioma francés Es especialista Nicolás que es actualmente el dueño Nicolás es el dueño de acá del museo Él es el primer sobrino de Pablo Escobar Hijo de alias Osito De Roberto Ok Acá varias fotos familiares Esta elefantita de acá Perteneció a un circo mexicano Que cuando el circo vino acá a Colombia Pablo Escobar Vio como le maltrataban a la elefantita Y se la compró al circo mexicano Y la puso en su hacienda en Nápoles Acá una de sus cajas fuertes Las cuales no era utilizada para guardar dinero Él tenía muchísimas de estas Pero para guardar oro y diamantes Perfecto Este de acá Otro mueble caleta Y el cual amigos Ustedes van a ver En la parte de acá atrás Tiene los escondites secretos Oh Aquí están A los lados Señor Y esto literalmente Iba con esta tapa de acá Y ustedes de ahí ven que Es un mueble común y corriente Totalmente Ahí tiene Un mueble caleta Señores Sigan Aprendiendo Amigos Amigos Acá podemos ver a Nicolás A René Higuita Y acá vemos estos equipos Este es del Independiente de Medellín Y el Atlético Nacional ¿Él es Nicolás? Él es Nicolás Acá Ah Nicolás René Higuita Y el Atlético Nacional Y el Atlético Nacional El equipo conferido de Nicolás Muy bien Ahora Pablo Él construyó la catedral Él hasta ahora es el único hombre A nivel mundial Que él construyó su propia casa Para pagar su condena allá Perfecto ¿Qué es lo que pasa? Eso no era una cárcel Eso más era un hotel de lujo Porque no había celdas Había cuartos todos con jacuzzi Tenían casino ahí adentro El baño de Pablo Escobar Era hecho en oro Y en esa cárcel Él en las canchas que tenía Él invitaba al equipo El Independiente de Medellín Y el Atlético Nacional Para que tengan encuentros de ahí Por diversión Perfecto Esta tortuga de acá Se llama Pablo Y esta perteneció a la Hacienda Nápoles Tiene más de 70 años Guau señores Vea Tenemos un visitante de 70 años Sí señor Y vive en plena libertad Acá en nuestro museo Qué bueno Pero bueno Esta casa entonces Sí perteneció a Pablo Escobar Obviamente Esta era una de las casas caletas Él tuvo más de 70 casas caletas Y esta era una de las principales Ok Acá Este jet ski de acá Acuático Pablo Escobar A él le gustaban mucho Las películas de James Bond Entonces Él cuando estaba viendo Esta película de James Bond Dijo Yo quiero el mismo jet ski De la película Y se lo mandó a comprar Y aquí Acá podemos ver Al James Bond inglés Y acá Al James Bond colombiano Al periódico paisa Sí señor Gracias El scooter acuático De acá Bueno pues Pablo Escobar Él nunca Consumió cocaína No le gustaba Emborracharse En realidad Era un hombre muy inteligente Él siempre tenía Un plan de escape Cuando él estaba relajado A él le gustaba Tomarse una cerveza Marca Heineken Helada Cuando él estaba relajado En sus lagos Tenía siempre Este scooter acuático A un lado Ya que si le caía La policía O los enemigos Él con eso Saltaba al agua Y podía huir rápidamente De la policía O de los enemigos Al estilo de James Bond Acá varias fotos De todos los animales Bueno la mayor parte De animales Que tuvo Pablo Escobar En su hacienda Nápoles Entre ellos Estas cacatúas Él tuvo dos cacatúas Que eran muy escasas Muy raras Y en ese tiempo Estaban en peligro De extinción Son cacatúas negras Estas las llamaron Las aves del millón Porque Pablo Escobar Compró dos dedos En un millón de dólares Cada uno Ahora amigos ¿Se acuerdan de Pablo? De la tortuguita Acá tenemos a Paulina La pareja Si no Un poquito escondido También viene De la hacienda Nápoles También viene De la hacienda Nápoles Pero la hacienda Nápoles Todavía está funcionando Ahora pertenece Al gobierno Pero es un parque acuático Nada que ver Con la familia Perfecto Pero no tienen animales Allá Tienen uno como zoológico Pero ninguno De los animales Que están allá Eran de los que Pertenecían A la hacienda Nápoles Muy bien Acá amigos Ustedes van a ver La cárcel Que Pablo Escobar Construyó Para pagar su sentencia La famosa catedral La famosa catedral La cual Como les comenté Hace un ratito Que acá Esto Era más Un hotel de lujo Ahora La catedral Toda la infraestructura La destruyeron Y construyeron Una infraestructura nueva La cual ahora Funciona ahí Un asilo de ancianos Que es dirigido Por unas monjas ¿Dónde queda ubicada La catedral? En la montaña Del Envigado Arriba Del barrio De donde Pablo Escobar Creció Miren Acá está la foto Que Pablo Escobar Se tomó Cuando el gobierno Americano Pidió pruebas De Pablo Escobar En la cárcel Entonces Él En son de burla Se tomó la foto Como él sabía Que los rusos Y los americanos No se llevan Se tomó la foto Con el típico Gorro Ruso Entonces Acá podemos ver La foto Que se tomó Y se la mandaron A los escabos Acá Él es el sacerdote Que fue intermediario Entre el gobierno Y Pablo Escobar Para llegar a la negociación Para que él Cumpla la sentencia En su cárcel Que fue la gran febrera Y veo que esto parece Como una cárcel Sí Esto es una representación Como era la supuesta seguridad Que Pablo Escobar Mandó a hacer Para su cárcel Amigos Miren Ustedes ven La celda Se cerraba Se ponía la vida Se ponía el candado Pero la celda Aún se había Fue un son de burla Igual para los americanos Impresionante Es la foto más famosa De Pablo Escobar Ya que fue la primera vez Que lo capturaron Él Estaba muy tranquilo Muy relajado Y él se ríe Porque el policía Que lo captura Le dice Mira Pablo tú de aquí Ya no sabes Te pudes Acá en la casa Entonces Pablo le dijo Mira deja que me tome una foto Y verás en qué tiempo Ya estoy totalmente lindo Entonces le tomaron la foto Y en paro Las Pablo Escobar era Un hombre totalmente lindo ¿Por qué? Porque pagó mucho dinero Con su vida Claro Como todo Impresionante Todo lo compraba Con la plata del narcotráfico Exacto Este auto de acá Este auto de acá Contenció Pablo Escobar Este auto tiene un blindaje Nivel 5 A diferencia De que el que pudimos ver adentro Este es un nivel más bajo Pero como podemos ver Acá él tuvo un atentado Estos son escopetazos Y el resto son 9 milímetros Ninguna de las balas Ingresó al auto Cuando pasó este atentado Pablo Escobar estaba sentado En el asiento De acá atrás Si pueden ver De acá de cerca Se ve una de las balas Que se quedó atascada Ahí Este de acá Es de Santo Niño Jesús Tantocha Que Pablo Escobar Él rezaba mucho Él era muy devoto Acá de Santo Niño De Antocha Y las velitas Que ustedes pueden ver acá Esas velitas Nosotros las prendemos acá Y la gente viene Se echa una oración Y prende unas velitas Al Santo Niño De Antocha Acá Ustedes van a conocer A la mamá Pablo Escobar Hermina Gaviria Y a su papá Abel de Jesús Escobar Su hermano Roberto Alias Osito Este es el papá De Nicolás De Nicolás Muy bien Acá está Gloria Inés La hermana de Pablo Escobar Pablo Escobar Bueno Ella es la que tiene firmado El libro de Pablo Que les comento Que es el segundo Este es Pablo Escobar Este es su hermano Algemiro Que es el que más se parece A Pablo Gloria Inés Hermana también De Pablo Escobar Luz María También hermana De Pablo Escobar Y Luis Fernando El hermano que murió Cuando él tenía 19 años Perfecto Y el de aquí abajito Es? El de acá abajo Es Nicolás Muy bien El dueño de acá De este museo Perfecto Él es el primer sobrino De Pablo Escobar A él lo secuestraron Los Pepes Este edificio Es el edificio Mónaco El lugar donde vivió Pablo Escobar Era un edificio De ocho pisos Con acabados Muy lujosos Acá fue donde tuvo El atentado Del cartel de Cali Que le mandaron Un coche bomba Y cuando reventó El edificio No tuvo mayor daño Porque el edificio Era prueba de nombre Ahora Cuando reventó La onda expansiva Su hija que estaba Allá adentro Reventó los vidrios Y su hija quedó Sorda de un oído Este edificio Ya no existe Este edificio El gobierno Lo derrumbó En el 2019 Y ahora es un parque En memoria De toda la gente Inocente Que murió Por los bombazos Ok Acá Esta es la Foto de la lápida De Pablo Escobar Él nació El primero de diciembre De 1949 Y murió El 2 de diciembre De 1993 ¿Cómo muere Pablo Escobar? Él Ya estuvo Acorralado En una de sus casas De seguridad Él empieza a correr Por los techos Y bueno pues Él al ver Se ya ha acorralado Porque del un lado Venía la policía De acá de Colombia Todos armados Del otro lado Venía la DEA El FBI Todos armados Entonces Pablo Él hizo un juramento Él prefería una tumba Acá en Colombia Y no una celda En los Estados Unidos Entonces él A ver que ya se acercaban A capturarlos Les queda viendo El gobierno americano A los de la DEA Y el FBI Saca su pistola Se le ríe Y se da un disparo Atrás de su oreja Él se suicidó Cuando él cae De un techo Al otro Y han muerto Que es lo que hace El FBI La DEA Asaltan Y le dan Varios tiros más Para ellos Llevarse los créditos Muy bien De todos modos Víctor es de Ecuador Víctor nos ha colaborado Mucho ¿Ya terminaste Víctor? Todavía falta algo El dinero fácil No dura Lo ilícito Te lleva a dos caminos La cárcel o el cementerio Palabras muy ciertas Que las dice Nicolás Así es Correcto Entonces El tema de Víctor Muy cordial Muy amable Víctor Por habernos colaborado Realmente Entiendo pues Que has hecho un trabajo Maravilloso En presentarnos Toda la vida de Pablo Pues simplificada En este escenario Pues que hicieron ustedes Y pues Entiendo también Que no estabas Para ese momento Acá con nosotros Viviendo Esos momentos Tan difíciles Que vivió El pueblo de Colombia Víctor Cierto Porque sabes que también Sé que están documentando O de una forma Presentando pues Parte de la vida de Pablo Vista desde El corazón de Nicolás Pero también entendemos Que hay algo más En el fondo Y que es otra historia Que ustedes no han querido mostrar Porque realmente Aquí no se está hablando De la otra vida de Pablo Exacto Más que nada Acá se toma Más temas Que De lo que en realidad Fue Pablo Escobar Porque ustedes saben Que series Documentales Siempre van a aumentar Van a meter ficción Y obviamente El gobierno No quiere que en realidad Todo lo que fue Pablo Escobar Se sepa Entonces Pablo Escobar Fue una esencia Muy grande Aparte de como todos saben El lado oscuro Pero tuvo un lado Muy grande Que fue el lado amable Que le ayudó A mucha gente pobre Sin interés de algún Muy bien Gracias Víctor Muy amable Amigo un gusto Ok Que le dices a la gente Del mundo Cuando dicen Bueno Hay que ir a la casa museo O no hay que ir Cuénteme a ver Que le dirías tu Yo les invito Que vengan acá A la casa de Pablo Escobar Ya que Ustedes se van a llevar Una muy buena experiencia Porque todos los guías de acá Somos muy cordiales Somos muy amables Y bueno Pues ustedes se van a llevar La mejor experiencia De subir Ya que acá Ustedes van a conocer Perteneces que en realidad Pertenecieron a Pablo Escobar Acá no hay copias Acá no hay réplica Y los souvenirs acá Todo es hecho Por Nicolás Escobar Acá no Es la marca original Escobar Sí señor Muchas gracias Apreciaciones finales De esta casa museo De Pablo Escobar Para mí Para mí Le digo a todo mi corazón Super negocio Esta vaina es un negocio Un negocio que se creó El joven El señor Nicolás Hijo de Osito El man sacó Una fotografía Organizó Una avioneta Buscó Una de esas Dos, tres, cuatro cosas Que podía de Pablo Escobar Y el man dijo Epa La historia Más la fotografía El tema de la casa Señor Esta vaina Hay que sacarle Lata Lata 90 mil pesos Vale el ingreso La entrada Realmente es muy Pero muy pequeño El museo Son 5 o 6 estaciones Que realmente Le cuentan Parte de la historia Si tú buscas En Google Te cuenta la historia Y te cuenta mucho más ¿Por qué? Porque está la otra parte De Pablo Escobar Ellos quisieron De una u otra forma Presentar un Pablo Escobar Suave Chévere No te hablan No te hablan De el terrorista No te hablan De las muertes De las persecuciones De la maldad De la violencia No te hablan Nada de esto Todo es El bacán El bacán De Pablo Escobar Y bueno Esta era la forma Como lo ve la familia Y como lo están vendiendo Realmente al mundo ¿Quién está visitando esto? Muchos Pero muchos turistas Yo creo que la gente De Medellín No se está metiendo por acá Ahorita le preguntaba Detrás de cámara A Víctor Y me decía Que para la gente De Medellín Esto es un tabú Es un tabú Porque Yo lo entiendo No es un tabú Es un dolor Esto no es un tabú Esto es un dolor Porque todos Lo que vivimos En ese momento Todos los que estuvimos Ahí presentes Que yo recuerdo En el año 93, 94 Por allá La muerte de Pablo Antecito De todo esto Cuando uno llegaba aquí Los carros bombas El susto de la gente Las madres Que perdieron Tantos hijos Tantos padres Que se perdieron Gente buena Que se perdió en esto Y de verdad Que esto es una historia Muy amarga De Colombia Muy horrible Vinculada Pues a un flagelo Impresionante Que es el narcotráfico Porque no hay que desconocer Que todos estos dineros Que manejó el señor Pablo Escobar Con todo su Su combo de gente Y todas las famosas Sociedades Y demás Estaban ligados O tenían un objetivo Único y final Que era Realmente Imponer Imponer La codicia El poder Del dinero Malo A través de la política Y ser el más grande Entonces Sabemos que eso No está bien Cuando el hombre Hizo la famosa Catedral Que aquí tenemos Una réplica Porque finalmente Lo que están Haciendo aquí Son réplicas Y mostrando Alguna fotografía Entonces Sabemos que esta fue La burla también Que se hizo al gobierno Y al mundo Entonces Los turistas Del mundo Que están felices Llegando aquí Vuelvo y te digo Voy a buscar Una posición Más neutral Entre la de ellos Y el dolor Que tenemos Todos los colombianos La gente del mundo Que está viniendo Pues La historia De Pablo Escobar La cocaína La droga Etcétera Etcétera Todo lo que se sabe De Pablo en el mundo Que es bastante Que es bastante Entonces cuando Vienen a Colombia Cartagena Bogotá Cali Otras ciudades Dicen Yo quiero ir A Medellín ¿A qué? A hacer el famoso Narco Turismo Entonces Bueno Respetable Desde todo punto de vista Si querías algo Conocer Y no tienes ningún Interés en venir aquí Pues ya sabes En el programa De Roy King 50 Te lo he mostrado todo Aquí no hay más nada Porque la verdad Es que no No La verdad Es que no hay más nada Esto es lo único Que hay aquí Cinco estaciones Y mostrarte Y hablarte algo De la historia Y como te lo estoy diciendo Compras un libro O abres internet Y ahí están Todas estas mismas historias Con fotografías Y demás Entonces Mucho que mostrar No hay Poco 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 Llegar aquí Hasta el barrio El Poblado Nada fácil Una carrera de taxi Normalmente Te cobran Desde el centro De la ciudad Hasta aquí Unos 18 mil pesos El ingreso 90 mil pesos Sin hacer el tour Externo El de la tumba Etcétera Etcétera Y cuando llegas aquí Ya encuentras Ya sabes La tienda de souvenir Te mostré Todo lo que venden De todo Todito Pero cuando ingresas Después de pagar Los 90 mil barras También te están esperando Para que Dejes una donación Pero también Te están esperando Señores Para que Compres Otras cositas Y como siempre Te lo he dicho Billetes Por todos los lados Así que tú decides Finalmente Si quieres venir O no quieres venir De verdad De mi corazón Mejor Calles Señores Porque es dura La realidad Y más cuando Uno es colombiano Lo único que me queda Decirte es Señor Suscríbete aquí A mi canal De YouTube Le das click A la campanita Me dejas tu comentario Tu comentario Va a ser muy importante Y más de este tema Aparte de eso Me sigues en Facebook Y me sigues en Instagram Recuerda que soy Roy King 50 Sigo en Medellín Y hoy te quería mostrar Este Este El museo Del narcoturismo Hay nada más Dale like Comenta Suscríbete Y dale click A la campanita Roy King 50 Todo vale Todo vale Todo vale Señores Me atiende Para la caja Y la compra El ticket Una venezolana El guía mío Es un ecuatoriano Y posteriormente Me encuentro también Con alguien Que es de Panamá Que trabaja acá De este lado Y entonces No estoy viendo Mucha gente de Colombia Trabajando Pero Quiero como Concadenar Realmente Lo que puede estar pasando O sea Lo que decía el señor Un tabú La gente de Colombia Está como muy Pero muy de espalda Realmente A presentar Esta historia Nefasta De Colombia Entonces No sé Como que no le sienta bien A la gente Este es un museo Que ha sido creado Más para La gente Del otro lado Del mundo Que de nosotros Entonces ¿Esta carro mi viejo? No gracias Muy amable Entonces Señores Esto Complicado Salgo así como todo No sé si triste No sé si Acongojado No sé Pero bueno Algo me está pasando Algo estoy sintiendo Que no estoy contento Lamentablemente Señores Nos vemos En este nuevo programa Este fue Desde Medellín La Casa Museo De Pablo Escobar Que es un Cipote Culo de negocio No sé si En el grupo Debye Terminando